Hemos vuelto al rincón reflexivo de JKC Live, me gustaría hacer un breve análisis en frío, el día después, agradecer a toda la gente que ha apoyado los vídeos de la crónica, el directo, estamos en tendencias, tanto en el directo como en esa crónica de ayer en el coche, sé que os gustan mucho esos tipos de vídeos, y simplemente agradeceros por el apoyo. Quería pasar con un poquito más, profundizar lo que fue el partido del Real Madrid ayer contra el Rayo, un partido que yo creo que al final todo lo que dije ayer en el coche, lo dije de manera vehemente, lo dije de manera, ya sabéis, de un cabrillo importante, por varios factores. Una cosa es que pida el Real Madrid, que sé, por mala fortuna o porque no tenga el partido bueno o lo que sea, y otra cosa es que sea un desencadenante a la cadena de partidos que ha ido haciendo el Real Madrid, que por pasotismo o por bien pensar en otras cosas, al final era evidente que podría llegar a un partido de estos. Lo que no me esperaba tal vez es que fuera justo antes del Mundial. Y luego aparte, pues bueno, también chirría bastante el tema este de que tú ves la intensidad en los partidos, tú ves que no les apetece, tú ves que hay jugadores que se borran y eso te empieza a rabiar todavía más, pero todo lo que dije ayer en el coche, mira, fijaos que a veces yo digo cosas en caliente, y a veces digo cosas que luego al día siguiente digo, mira, pues esto me pasé porque estaba cabreado o lo que sea, pero es que no me arrepiento de nada, de lo que dije ayer en el coche, no me arrepiento de nada. A lo mejor te lo puedo decir con una voz más calmada, pero es que no me arrepiento de nada. Todo lo que dije ayer en el coche es que es absolutamente real lo que pienso yo ahora mismo, ¿no? Y quería pues comentar algunos puntos, comentar algunos puntos porque luego sí que es cierto que me gustaría subir otro vídeo de una reacción que yo hice pues con declaraciones de Courtois, con declaraciones de Ancelotti, hacer una reflexión sobre ello porque me parece alarmante, me parece grave, y también por supuesto con algunas estadísticas, algunos datos de algunos jugadores del partido y también estadísticas más profundizadas del partido en sí, ¿no? Lo que está claro, chicos, es que lo peor que ha podido hacer el fútbol para esta temporada, y ahí voy con mi primer punto, es poner un mundial en mitad de una temporada. Poner un mundial en mitad de temporada es lo peor que han podido hacer. ¿Por qué? Coño, basta ver a los jugadores reaccionando en plena concentración con su equipo, en plena, bueno lo he dicho, en plena partido previo, ¿no? Por así decirlo, reaccionando a su convocatoria. Véase, fijaos, Rodrigo por ejemplo, cómo reacciona a su convocatoria con Brasil, ¿no? Etcétera, etcétera, que habrán muchos jugadores que habrán reaccionado. Tienen la cabeza absolutamente en el mundial. Todos los jugadores que están convocados, todos, están con la cabeza en el mundial. Y eso, evidentemente, hace mermar su concentración para el partido que les viene con su club. El club, recordad que el club es el que paga, ¿eh? Al jugador, ¿eh? Y que gracias al club, gracias al entrenador, que intenta sacar lo mejor de él, le saca minutos, pues la selección dice, pues, estás convocado. Ok, pero luego la gratitud al club donde te está dando esos flecos, ¿dónde están, no? Y hay jugadores que rinden. Hay jugadores que dicen, vale, yo con mi equipo también. Luego hay otros jugadores que siguen, que no se borran, pero que juegan a medio gas. Y ese punto, esa faceta, la hemos visto en el Real Madrid, en la mitad del equipo. La mitad del equipo del Real Madrid está jugando sin intensidad, a medio gas, para evitar lesiones, para evitar cualquier contratiempo que les pueda borrar del mundial. Y luego hay jugadores que se borran. Sí, que se borran. Benzema se borra. Rudiger seguramente se acaba de borrar ahora mismo. Memphis, que incluso más que pelotas también lo ha informado, Memphis también se está borrando. Es decir, creo que en el Real Madrid ha destacado mucho, ha destacado mucho la borrada de Benzema porque es muy descarada. Pero luego, en diferentes equipos también está pasando jugadores que se borran para llegar finos, para llegar sin ninguna complicación, sin ninguna lesión de última hora, para ese gran mundial en mitad de la temporada. Y eso al final el Real Madrid se ha visto mermado. Evidentemente sabemos todos que pese a que Benzema no esté, o no haya empezado a un gran nivel, Benzema es muy necesario para el equipo. Y ahora mismo, gracias a que Benzema estaba de Chile, en su casa, con los pies en alto, pensando en ese mundial de Qatar, por televisión no habrá visto a su equipo pinchar. Y luego esto, a final de temporada, nos puede mermar más títulos. La Liga es muy importante. Y ahora me he dado cuenta que pese a que Benzema, yo lo he idolatrado mucho, me parece que es un jugadorazo, que tiene mucho madridismo en las venas, pues realmente aquí ya tengo sentimientos encontrados. Porque digo, joder, viendo esto de Benzema, viendo esto de Benzema, es que, macho, al final no sé lo que siente Benzema, o me ha tenido engañado todo este tiempo. O al final se le apela mucho el Real Madrid, porque yo entiendo, yo entiendo que también estés concentrado con el mundial, yo lo entiendo, pero no dejes tirado al Real Madrid, joder. En fin, volviendo al partido. ¿Cómo es posible que de 16 remates, 2 vayan a puerta? De 16 remates, el Real Madrid, 2 a puerta. Es decir, es un despropósito. O sea, lo de ayer no. Incluso lo de los partidos más atrás, partidos contra el Girona, partidos contra el Shakhtar, partidos contra el Leipzig, bueno, el Elche no. Pero llegamos ya a una cadena de partidos, que es una absoluta vergüenza ver al Real Madrid. Es una absoluta vergüenza ver al Real Madrid. Si es que en la fase de grupos yo me he aburrido. En partidos de liga, ¿cuántas veces os he dicho en directo? Vale, ok, estamos ganando, pero me estoy aburriendo. Que me estoy aburriendo, tíos. Y es normal que luego tienen un equipo que te sabe jugar, que si te ve que estás a medio gas, no van a tener piedad de ti. Es decir, van a irte a ganar el partido. Jugadores como... Y si Palazón, como el lateral, Fran... Fran García, bueno, en definitiva, irá a ola. Que estaba claro que irá a ola. Se veía al Real Madrid bermado, que seguramente lo habrá estudiado al Real Madrid, que estaba pues sin ganas. Iba ya por el partido. Si el Real Madrid remontó y el Rayo seguía atacando, el Rayo seguía atacando en esa línea de tres cuartos, seguía atacando poniendo a prueba a Courtois, que bueno, que insisto, que Courtois pues tampoco es que sea el gran salvador de la temporada pasada, pero también hizo unas grandes paradas, que insisto, si no fuese por Courtois, dos o tres goles más nos hubiesen caído. O sea, la manita mínimamente nos hubiese caído. Y es que, al final, me parece que el Real Madrid tiene una falta de atención, una falta de concentración, mermada, insisto, por el tema del Mundial. O sea, es que está todo clarísimo. Vinicius está mermadísimo. Rodrigo que ni se entera. Bueno, Asensio fue de lo más decente, ¿no? En el día de ayer. Pero Chouamiri, que regresó ayer, regresó ayer después de una sobrecarga, regresó y que realmente estuvo también renqueante, pese a que, bueno, que ganó duelos por abajo y tal, pero me parece que a Chouamiri le faltaba ritmo, ¿no? Luego Modric, que estaba absolutamente también desorientado. Es decir, luego la defensa, los laterales fueron, vamos, soporíferos. Fueron una absoluta calamidad a los laterales, ¿no? Es decir, creo que, bueno, los que tienen opciones para ir al Mundial se están notando que tienen la cabeza ya puesta ahí, puesta en esa competición internacional. Y veo un pasotismo que no es ni medio normal. O sea, no es ni medio normal y es una falta de respeto al club, sinceramente. Es una falta de respeto al club y una falta de respeto a los aficionados madridistas, tanto los que van a ver los partidos a pie de campo como los que están en su casa, en su sofá o escuchándolos por las radios. Es una falta de respeto. Me parece que es una falta de respeto a los madridistas. Tanto los que se borran, como los que juegan a medio gas, como los que tienen la cabeza en otro sitio, etc. Es una falta de respeto. Macho, ya estarás en la concentración con tu selección y ahí ya, pues, haz la transición de tu club a la selección y dalo todo con tu selección si quieres. Pero, macho, en plena competición, en plena competición, dalo todo. Me cago en la puta. De verdad, yo, sinceramente, a este ritmo, yo la liga la estoy descartando ya. Es decir, es verdad que a nivel matemático, pues, evidentemente, pues, falta mucha liga y estamos a dos por debajo, pero a este nivel, a este ritmo, a este ritmo ni entre los tres primeros. A este ritmo ni entre los tres primeros, yo lo digo así de claro, ¿eh? Ya lo digo así de claro. En fin, luego, el jueves, está el siguiente partido del Real Madrid, que va a ser el último antes del parón del Mundial. El jueves, 10 de noviembre a las 9 y media. Hoy jugó al Barça, por cierto. Hoy jugó al Barça. Hoy no quería hacer reflexión Barça, porque me quería centrar mucho y opinar del Real Madrid, porque si hago también la del Barça, pues, al final, este vídeo se hace de 20 minutos, ¿no? Como los de otro youtuber. Y no me apetece. En definitiva, me parece que hay que ser un poco autocrítico, que esto no te convierte en más ni en menos madridista, el hecho de opinar y el hecho de criticar cuando tienes que criticar. Y creo que ahora mismo hay que criticar, porque es un cuestión de no querer. No de no poder, sino de no querer. ¿Vale? Porque aquí hay mucha gente que dice, No, no. Esto no es por el Mundial. Esto es porque el rayo es plantó cara. Ya, pero es plantó cara, ¿por qué? Porque el Real Madrid no está puesto. El Real Madrid no está puesto. Y no digo que el Madrid, cuando esté puesto, juegue de una manera brillante, porque hay partidos que juegan brillante y hay partidos que saben gestionar esos encuentros por, bueno, por una solidez defensiva atrás, por una capacidad también de controlar los partidos, una capacidad emocional para gestionar si el equipo está en un resultado adverso, etc. Pero ahora mismo hay pasotismo. Ahora mismo no les interesa el Real Madrid. No les interesa el Real Madrid. Lo que les interesa es que acabe ya la mierda esta de lo que queda de partidos, que el último va a ser contra el Cádiz y ya ha disfrutado con su selección. Y espérate, vamos a ver qué tal están los jugadores después del Mundial. Vamos a ver qué tal los jugadores después del Mundial, porque la carga de partidos, también aquí los músculos, ¿eh? ¿Va a haber más de una lesión? No. Va a haber más de cinco lesiones, seguramente. Por cada equipo que tenga muchos jugadores ahí disputando el Mundial de Qatar. En fin, chicos, esto es lo que hay. En fin, honestamente, en ese Real Madrid-Cádiz me espero de todo. Me espero hasta otro pinchazo. Es más, ya doy mi pronóstico. El Real Madrid, pincha. nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.